¡Suscríbete al canal! Si, el abuelo hace de ser, también de cosecha el abuelo, y aquí es como un kilo o medio, pero los que pongo es como medio kilo, medio kilo, y los pone en la olla eléctrica, en la luz, y le pone poca agua, ¿sal? No, le pongo muchita porque si no se reseca el abuelo al azar, ¿una vez si lo puso con poquita agua y se les quemó todo, pegó? Nunca se me han quemado, ¿nunca? No, ni en la estufa tampoco, y a una gente no los se le queman. ¿Ya nunca los ha hecho en la lumbre, en la estufa, en los frijoles? No, ya no. Cuando sabe a su mamá si ha teniendo la estufa y un detesto. ¿Pero qué prefiere más, en la estufa o en la luz, en los eléctricos? Salen igual, salen igual en la estufa y en la eléctrica. Sabe igual. Porque hasta salen más buenos ahí en el turba o en el turba o en el turba. Buñuelos como, no pido nada. Ah, dijeron que ahora les hiciera buñuelos. Buñuelos como, sí. Uh, así aprendí mi mamá a verlos así, abuelita, como limpia usted. ¿Usted así me enseñó? Sí, así. Ay, abuelita. ¿Qué hace lo que hace usted? No sé. ¿Qué hace, abuelita? Sí, ella ponía una hollota de frijoles. Yo estaba enferma. Y ella, este... La tina está así de masa. Era un gastronote de... De más... Un gastronote de... De harina que amasaba. Y nada, una canastota de... Y tortillas. Y comía en diario. Y ya está. Porque no tenía no maíz. presentations. Un saludo. Muy buenas, volumen, muy buenas. Te la登 a ti, si. En son Clarkos, pero no se filtró sin suerte. conciretar.